Dicen que allá el fútbol es más avanzado. Pero los campeones del mundo son de acá. También alguien dijo alguna vez que Sudamérica no tiene nivel. ¿Nivel? ¿Qué nivel? Date cuenta. Este no es el primer mundo. Pero damos la vuelta. Porque acá somos el mundo de los primeros. En el mundo de los primeros, lo primero es la familia. Son los hermanos. Y los hermanos latinoamericanos. Somos el mundo de los primeros. Porque el primer mundial se jugó acá. Y de acá es el primer campeón del mundo. ¿Y la primera chilena? ¿De dónde piensas que salió? En el mundo de los primeros, lo primero que te dan cuando sos pibe es una pelota. Como a este pibe, Valderrama. Y como todos estos pibes en vías de desarrollo que creen en grande. Por eso cuando el primer mundo busca a un jugador, lo va a buscar al mundo de los primeros. Donde la calidad de vida es esta calidad. Y el mejor de todos los tiempos, tenemos a los tres. Messi, Maradona y Pelé. Porque en el mundo de los primeros, también tenemos rey. O más grande de un mundo. Como nuestro amor, por la camiseta. Por eso cada vez que me preguntan, ¿Y vos de dónde sos? Se me agranda el corazón cuando digo, Yo, del mundo de los primeros.